Digno que andar con cuidado, piensa la mura, pues llevo sobre mí a María y al niño. Navidad, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad, aquella viejita que tanto adoré. Si tú me dices abrita que nació en un portal, todo se ilumina. José y su madre María no le paran de besar, preciosas familias, pues ha nacido por ti. Buenas noches, señores, disculpen, somos pobres, venimos, veremos. Si tal vez hay algún rincos mío, bastaría para descansar. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga!